Cada 8 de diciembre la Iglesia Católica celebra la Inmaculada Concepción de María. Y bueno, para ello nos encontramos aquí con el Padre Efren Torres, que nos brindará detalles sobre esta celebración. Padre, ¿qué nos puede platicar acerca de ello? Ya estamos celebrando casi la fiesta de la Inmaculada Concepción 8 de diciembre, una de tantas fiestas tan hermosas que celebramos. La Inmaculada Concepción, como todos sabemos, es... María fue concebida sin pecado original. En ningún momento de su vida hubo pecado en la Virgen María. Ni el pecado original, ni ella cometió ningún pecado. ¿Por qué? Porque fue el sagrario, su vientre, de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se gestó nuestro Señor Jesucristo. Dios no podía estar en un lugar donde hubiera habido pecado, aunque hace un momento, aunque hace un instante. Esa fue como la razón principal teológica que el Papa Pío IX dio para proclamar este dogma de la Inmaculada Concepción, que es el último dogma que se ha proclamado. Este dogma lo proclamó el Papa Pío IX en el año 1854. Cuando lo proclamó, pues, este fue una gran noticia para toda la Iglesia Universal. Y luego sucedió algo muy hermoso. Cuatro años después se aparece, en el 58, la Virgen de Lourdes, aquella niña de 13 años en Francia. Y cuando estaban sucediendo las apariciones, pues, sobre todo sus enemigos y muchos en la Iglesia, pues, no le creían a la niña que estuviera viendo la Virgen, que se le estuviera apareciendo naturalmente. Y sus enemigos, algunos ateos, mazones, políticos, le decían a la niña, Oye, ¿tú estás viendo a la Virgen? Sí, sí la estoy viendo. Bueno, ¿y cómo se llama? Pues, no, no sé. Pues, pregúntale cómo se llama. Si lo estás viendo, pregúntale su nombre. La niña fue a la siguiente aparición y efectivamente le pregunta, ¿cómo te llamas? Y la Virgen María, dicen que volteó sus manos y sus ojos al cielo y le contesta, Soy la Inmaculada Concepción. Fíjate qué escena tan hermosa. La Virgen está confirmando el dogma del Papa cuatro años después. Con esto, la Virgen nos está dando y Dios a entender que los dogmas del Papa son, este, que no se equivocan. Bueno, ¿cómo aplicamos esta hermosa fiesta de la Inmaculada Concepción? Nosotros como cristianos, pues, nosotros no somos inmaculados. Nosotros sí tenemos pecados. Por lo menos hay que decirle a la Virgen María que a la hora de nuestra muerte lleguemos limpios de pecado y que durante la vida nos consera vivir alegres, gozosos, contentos y con entusiasmo de celebrarla y sin temores, porque los temores no vienen de Dios. La Virgen le aplastó la cabeza a Satanás, la aplasta la cabeza. De Eva nos vino el pecado y de María es la nueva Eva nos vino la gracia. Pues, pidamos esto a la Virgen María. Con imágenes de Juan García para CNT informó Ángel Pérez.